...para manipularnos, en realidad el país no alcanza, no tenemos la capacidad. Este, en el ámbito de la tecnología de la información y comunicación, denominado Big Data, que se está convirtiendo en la clave de generación de conocimiento útil, con un fuertísimo potencial para impulsar la productividad, la innovación y en definitiva el bienestar de las personas. Big Data, hay que decirlo con mucha precisión, no le pertenece a las comunidades virtuales, le pertenece a las grandes empresas nacionales, Google, Facebook y Estados Unidos y todo aquello. Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos en eventos académicos como este, ¿a quién pertenece esa gran biblioteca virtual que se está construyendo? La computación en la móvil. No voy a hablar de Wikipedia que todo el mundo conoce, no voy a hablar del proyecto de Google, de hacer una Wikipedia superada exponencialmente al infinito, Google está construyendo la biblioteca universal y está escaneando libros de datos generados absolutamente por todos y para constituir esta gran biblioteca universal. El gran problema...